Wally, hello, hi, hola, how are you? Yo soy Maugles y este es un nuevo vídeo, así es amigos, prontico, prontico, porque pues de repente me desaparezco de estos lares, de estos mundos bajos del internet, ya saben ustedes aquí el youtube y pues aquí estoy, pues nada, aquí estoy de regreso y cuando estemos por aquí constantes, pues nos vamos a estar viendo más seguido las caras, van a tener que ver este precioso rastro, bueno y si se están preguntando por qué estoy como pinchado con la cara de papa es porque hace unos segundos yo estaba muy emotivo llorando, porque ustedes saben que cuando uno está enamorado todo es flor y mieles y pues yo estoy enamorado y pues estaba llorando, llorando porque soy un ridículo de primera, pero bueno ustedes están aquí por algo así que vamos directo al grano, si están aquí y si quieren seguir viendo este vídeo pues quédense, los invito a que disfruten el vídeo. Bueno amigos y para los que son nuevos en este canal deben de saber que ahora más constantemente que nunca vamos a tener, constantemente que nunca y me encanta esa palabra, vamos a tener más vídeos de unboxing, de abriendo con la brienda y no abriendo las patas ni la coliflora amigos, eso no, eso no, 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 vamos a estar abriendo muñecas, así es como ustedes checaron en el título de este vídeo, vamos a estar abriendo una Barbie Fashionista 100, número 122, entonces pues yo sé que ustedes son iguales de amantes del pelo, de la pela, de la Barbie, del glamour, del chiquete, 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 ay vejan se va a abrir, esto es por comer mucha garnacha, y hoy andamos así como que muy flawless, muy en divas, empoderadas, perrísimas, inalcanzables, porque pues será mi aniversario, hoy yo me quería ver D-B-N-A. Bueno amigos, ya, vamos a lo que le truje a Chencha, porque ustedes saben que si no me callan, no me para el perico y pues yo estoy, hable y hable y hable y hable, vomito verbal, entonces pues no, vamos a hablar de esta belleza, vean ustedes que gloriosa, majestuosa muñeca, vamos a hacer una entrada triunfal, como la merece, no sé por qué es una canción de navidad, pero bueno, esta es la Barbie fashionista, según yo, son de la última generación del año 2019, ¿en qué año estamos, estúpida? No, en el año 2019, y pues nada, esta, supongo que sí es 2019, bueno, no sé amigos, ahorita leemos en la caja bien, pero no manchen, o sea, esta Barbie, que es la número 122, si pueden ver, es que esto, luz, este, no sé, me encanta, ahorita le voy a acercar para que vean el detalle, y obviamente la vamos a abrir, por eso estamos todos aquí, pero, o sea, no saben, yo amo regalarme muñecas, y ustedes, allá en casita, si quieren regalarme algo, regálenme muñecas, o sea, en navidad, en Hanukkah, en Pascua, el día del niño, el día de mi nacimiento, el día de la marcha gay, cuando ustedes quieran, manden, pueden regalarme muñecas, bueno, créanme que voy a ser el más feliz, el, pero el más feliz. Bueno, miren amigos, aquí pueden apreciar qué ojos verdes tan preciosos tiene, estos lentes tan fashionistas, como su caja lo dice, y su camisita de la bandera gay, pues a mí me fascina, tiene el pelo pelirrojo, muy al estilo Lindsay Lohan en Mean Girls, tiene una falda mezclilla, esta negrita de aquí también la, o sea, la mega amo y la quiero tener en algún momento dado, estas zapatillas las tengo en piratitas, las compré en un, en un tianguis, y esas son las primeras originales que voy a tener de ese molde, por así decirlo. Aquí están todos los fashionistas de esta temporada, a esa niña tomboy, la del pelo verde, la quiero, también a la morenita, a la de silla de ruedas, también me muero por tenerla, a la del pelo azul la vi hoy, y quiero esta de las trenzas, o sea, todos están geniales, pero esta, sin lugar a dudas, fue mi favorita por mucho, porque se parece muchísimo, me recuerda mucho a Lindsay Lohan, Lindsay Lohan. Bueno amigos, si ya sí, más metidos en el personaje, miren aquí, aquí, por aquí, se ven todas mis muñecas, si las ven, qué preciosas están, y luego en el video pasado que les grabé, hace unos días, o sea, ayer, les dije, que atrás de mí tenía Barbie, sí tengo esas, que están viendo, pero están allá, porque están reflejadas en este. Hay gente, pero las que están enfrente, que yo decía que atrás, están acá enfrente, y son las que tengo en una caja, y pues, no sé, súper mamila, con la foto atorada, pero bueno, las de acá enfrente, me encantan, y todas saqué de su caja, porque así soy yo, o sea, no lo puedo dejar en su caja, de verdad, tengo un conflicto marginal con dejar las cosas dentro de su caja, o sea, están en su caja ya puestas, pero antes de eso, las saqué y las volví a guardar, porque pues, como buen coleccionista que ando siendo últimamente, quiero que estén en su caja para que se resguarden del polvo, y todo eso, y que duren años, y años, y años, y siglos, y siglos, y siglos, pero mientras eso pasa, pues las voy a tocar y ver y sentir, pero bueno, ya me desenfoqué muchísimo. El chiste es que ya vamos a abrir a esta niñita de aquí, a la fashionista número 122, que como les decía de aquí, quiero la 123, ay, qué padre es la que sigue, que es la pequeña morenazza de fuego, esta de aquí, con rastitas, que es la que sale derecha, aquí en la fotito, en esta fotito de aquí, y pues vamos a abrirla, vamos a abrirla ya, este momento, sin duda, es magia para mis oídos. Están escuchando cómo se abre la caja, escuchen. Éxtasis, éxtasis, wow, 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 éxtasis, wow, 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 es que esto, hay demasiada luz, lo entiendo, y lo lamento, pero bueno, vamos a tratar de que la puedan ver, de todas maneras, ahorita vamos a grabar otra toma, otra toma donde la puedan ver aquí, en el blister. Bien amigos, aquí está más detallado, su camisa de arcoiris, su falda de mezclilla de tubo, muy bonita, creo que es una Barbie alta, o sea, no estoy seguro si es el molde de cuerpo tradicional, o es un poquito más alta, es como muy blanca, tiene unas cejas muy marcadas, muy padres, los ojos, toda la cara me encanta, creo que es el mismo molde que tiene la Barbie de Gigi Hadid, corríjanme si estoy en lo correcto o incorrecto, los lentes están muy padrísimos, miren, están transparentitos, ella parece que tiene el pelo como hasta la cinturra, al inicio de las nalgas, y pues es la fashionista número 122, que aquí podemos apreciarla, miren, y a la que yo quiero es la 123. Vamos, ay, me encanta esta playerita, en serio, esta playerita me fascina, también los tacones, me encanta que tengan el pie de tacón, casi no me gustan las Barbies que tiene el pie plano, y para que ustedes lo sepan, tengo muchísimas de pie plano, o sea, qué ironía de la vida. Amigos, yo no sé por qué, di por hecho que éstas sean la versión 2019, los Barbies fashionistas de este año que va en curso, que ya está a punto de terminarse, pero aquí en la caja dice 2018, entonces, no sé, pero miren, aquí está la belleza allá afuera de su caja, y la verdad es que ella, en especial, es muy, pero muy bonita en lo que a mí respecta, o sea, yo la veo preciosa, ay, perdón, tiene un pelo aquí como que muy volador, vean qué bonito tiene su cabello, muy polirojo, ella está muy preciosa, muy preciosa, sin duda, creo que es una de mis Barbies favoritas, se me hace muy bonita, entonces, pues, sin duda, es una belleza que ya esté en mi colección. Pues nada, creo que esto va a ser todo por el video de hoy. Amigos, aquí vamos a modificar un poquito la toma, porque quiero a ver si esto logra dimensionar su cara, y que la puedan ver, pues, un poquito más detallada a esta muñeca súper bonita, que es la Barbie fashionista, y al parecer no lo estamos logrando, o sea, estamos fracasando con fracasanda totalmente, pero bueno, aquí está ella, yo me despido, recuerden que yo soy mauglés, y por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, para que si les ha gustado este video, vayan, lo compartan, le den like, me critiquen, lo comenten, este, lo que ustedes quieran hacer. Nos vemos en un siguiente video, y espero que les haya encantado este unboxing de la fashionista número 122. Yo soy mauglés, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! Miren, amigos, aquí pueden ver un poquito más detallada a la Barbie. ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos a ver si aquí con, miren la camisita, su cabello, los lentes que les decía que están muy, muy padres. Este, la cara está preciosa, vean el cabello a donde le llega. La falda de tubo, es muy blanca, de té es muy blanca. Vean estos súper tacones, como de lazos, o no sé. Se me hacen como muy de divas de la noche, como table dance, algo así. ¿No les dan esos vibes a ustedes? Bueno, no sé. Pero en especial, ella es muy bonita, tiene el brazo así de ladito, como pueden ver. Y ella es muy bonita, es como Lindsay Lohan, ¿no creen? Bueno, y creo que tiene el molde de cara de Gigi Heidi, como ya lo había dicho. Pero lo quería repetir. Adiós, Barbie. Adiós, chicas. Nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribir. Thank you, bye. Kisses, bye.